cuidar nuestra salud pero para la iglesia en conjunto dios nos habló de que hay tres procesos que estaba he visto la luz pasando nosotros desde que salimos del edificio donde estábamos pasamos tres años ahora se cumplen tres años de lo que hemos salido tres años y hemos pasado un proceso de tres años pero el año pasado dios nos habló de ese proceso y el año pasado el señor nos dijo están viviendo tres años y nosotros vivimos el primer año yo le quiero llevar tenés en neemías quique por favor ponerme el versículo de neemías que es lo que vimos el año pasado de lo que dios nos anunció donde estábamos nosotros como iglesia no te perdón segunda de reyes segunda de reyes tenés ahí hasta que mande la señal ahí está segunda de reyes 19 29 decía esta será la señal para ti he visto la luz vamos a poner nuestro nombre ahí este año ese fue el primer año este año comerán lo que crezca por sí solo se acuerdan que hablábamos de eso de que lo que salía de la iglesia era lo que nos iba a mantener ese primer año lo que salía de la iglesia y ese primer año nosotros vimos que los renovales los pastores renovales se despidieron de la iglesia y qué es lo que salió a la de la iglesia salió el grupo de alabanza salió mónica y con mónica rápidamente se puso en el piano ana y con ana rápidamente le vimos a luisito que se puso en la batería dirigir al grupo y nació en la guitarra quien francisco ese primer año comenzamos a comer lo que crecía solo 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 creció francisco solo creció luisito dirigiendo al grupo sola creció mónica y sola creció ana el segundo año que es este año que está terminando dice y el segundo año lo que de allí brote o sea de lo que brota de ellos nosotros íbamos a comer y qué brotó de ellos quién está al lado de mónica y al lado de rachel ahora christopher y luisito se movió al bajo y quién brotó ahí en la batería christian en la parte de atrás este año brotó carla carla se puso a trabajar de mano en mano mano en mano con linda en el ministerio de mujeres y en los sugieres brotó armando y laura brotaron de lo que estaba aquí brotó por dos años el pastor movió todo louisville buscando este lugar por dos años solamente que nosotros no sabíamos que era este lugar pero por dos años el pastor se movió con realtores con llamadas con números de teléfono por dos años él buscó cielo tierra y mar dónde íbamos a localizarnos para salir fuera de la casita y cuando ya encontrábamos un lugar dios cerraba las puertas saben por qué porque su palabra tenía que cumplirse y los lugares que nosotros habíamos encontrado necesitábamos ayuda de afuera necesitábamos ayuda financiera de otra gente necesitábamos a abrir una cuenta en el banco un préstamo en el banco y cuando ya estábamos a punto de obtenerlo dios decía es que no no están en el segundo año es de lo que es brote de ustedes es lo que va a mantener la casa y cuando lo entendimos encontramos este lugar esta casa donde no íbamos a necesitar préstamos y de donde se iba a pagar por este lugar de lo que estaba en la cuenta del banco de este lugar lo que ustedes aportaron y se cumplió este año el segundo año que dios nos dio como proceso y ahora estamos nosotros este domingo para el siguiente domingo irnos al tercer año al tercer año del proceso de dios para he visto la luz el tercer año que dice vamos a leer todos juntos porque esa palabra está poderosa para esta casa pero el tercer año que van a hacer aleluya amén a cuántos les gusta esa palabra sabe usted las veces que usted ha plantado y no ha cosechado sabe usted las veces que tiró semilla en algún lugar y esa semilla se murió y no dio fruto pero la palabra para este año 2015 que dios nos está dando dice van a sembrar y van a cosechar lo que ustedes siembran para este año no va a morir lo que ustedes plantan en este año va a dar fruto se acuerdan ustedes cuando dios le mandó un mensaje a faraón por moisés se acuerdan cuando dios le mandó un mensaje cuál fue el mensaje que dios le mandó a faraón deja ir a mi pueblo para qué para que me ofrezcan sacrificio dice una una versión la otra versión dice para que me sirvan faraón en inglés let my people go cuántos fueron fueron a ver esa película no sé si decía así de esa manera no pero en la película verdad de éxodos que se fueron a ver los hombres en la biblia lo dice clara claramente la biblia dice que dios le dijo a moisés quiero que te vayas a faraón y le digas esto deja ir a mi pueblo para que me sirva deja ir a mi pueblo para que me sirva para que este pueblo de israel que estaba en egipto tenía una cosa muy establecido en su mente por más de 300 por más como 400 años que estaban en esclavitud ellos pasaban trabajando dice la biblia pasaban trabajando 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 eso era su vida pero tenían una cosa beneficiosa súper importante a favor de ellos que trabajaban para un rey para trabajaban para faraón en un imperio que era súper rico súper poderoso o sea que trabajaban en un país en un imperio poderoso que aunque trabajaban como esclavos tenían todo lo que querían tenían comida como querían y tenían viviendas como querían no vivían en las calles no vivían bajo puentes no vivían en cualquier lugar vivían cada uno con sus familias y sus casas y comían de lo mejor que querían porque yo digo eso y de dónde saco eso porque cuando dios les sacó a egipto y cuando tuvieron hambre que dijo israel para que nos sacaste a este lugar para matarnos del hambre cuando estábamos en egipto comíamos las carnes comíamos los tamales comíamos todo lo que queríamos porque nos sacaste a morirnos de hambre en este lugar entonces ellos comenzaron a desear lo que habían tenido aunque habían trabajado como esclavos pero deseaban la buena vida que tenían estaban acostumbrados israel estaba acostumbrado a darme dame dame tenían una mentalidad de dame 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 quiero quiero yo quiero eso yo quiero esto yo quiero aquello ay yo me voy a comprar esto yo voy a tener esto yo voy a buscar esto yo voy a eso lo quiero en mi casa eso lo quiero en mi oficina eso lo quiero en mi carro eso lo quiero para mí eso lo quiero para mi familia, estaban acostumbrados a darme, dame, 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 dame tenía una mentalidad de dame, hasta que Dios le dijo, se acabó se acabó, vamos al desierto vamos al desierto a ver que encontrás en el desierto vamos porque yo te tengo que cambiar tu mentalidad pone tu mano derecha, levanta tu mano derecha y pone tu mano derecha en la frente de la persona que está al lado tuyo pone su frente y decirle tu mentalidad hoy se cambia ya puedes soltarlo, antes de que le pegue la otra persona ya, hoy nosotros vamos a salir de esta casa con una mentalidad transformada, ¿sabe por qué? porque tenemos que entrar en un tercer año tenemos que entrar en el año de la siembra y tenemos que entrar en el año de plantar y si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad de ser gente que pide a ser gente que da entonces ese versículo no se va a llevar a cabo aquí en la iglesia nosotros tenemos que ser transformados en la mente en la actitud y en nuestra costumbre ¿qué significa eso? significa de que yo tengo que irme a mi casa hoy y yo tengo que mirar lo que está dentro de mi casa y por más que usted me diga de que usted tiene un departamento pequeño y que su departamento está casi vacío porque no tiene nada yo le puedo decir de que yo visité tu departamento y te puedo decir que tienes muchísimas cosas en tu departamento yo le voy a decir de que usted tiene que irse a su casa hoy yo lo voy a hacer igual también en mi casa yo me tengo que ir a mi casa y yo tengo que decir Señor ¿qué está acá en mi casa que yo tengo doble y necesito empezar a dar? ¿qué cosas están en mi casa que tengo doble y necesito empezar a dar? porque necesito entrar en el año de la siembra necesito comenzar ¿sabe lo que significa la siembra? esa palabra de siembra y plantar lo que significa la siembra es que usted tiene que tener ¿qué tiene que tener en su mano para sembrar? semilla si usted no tiene semilla no puede sembrar y cuando usted tiene la semilla ¿dónde va a sembrar? en el pavimento tiene que sembrarlo en una tierra fértil abonada y lista usted tiene que conocer la tierra donde va a sembrar porque usted no va nomás venir a decir ay yo regalé yo di pero yo no, no, no usted tiene que saber a quién le va a dar dónde va a sembrar y cuál es la tierra donde usted va a lanzar esa semilla tiene que saber nosotros tenemos que actuar con conocimiento y con inteligencia entonces esta semilla que Dios te da lo que la palabra me enseñó para este mensaje de acá es que la palabra semilla está contigo está en tu casa lo que vas a sembrar este año está en tu casa no tienes que irte a comprar semilla no tienes que irte a la tienda no tienes que sacar un préstamo no tienes que endeudarte no tienes que pedirle prestado a nadie nada está en tu casa está en tu closet está en tu cocina está en tu sala está probablemente en tu cama hay cosas en tu casa que tienes doble y que Dios te dice esa es tu semilla y quiero que comiences a sembrar quiero que pases te encambies la actitud de pedir 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 dame 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 a terminar con esa actitud y decir ahora yo vengo a ofrecer cada uno de nosotros tenemos mucho que ofrecer muchísimo que ofrecer usted puede ofrecer sabe que cuando usted le pide algo a alguien la mayoría de las veces encontramos puertas cerradas en nuestra cara pero si usted ofrece algo a alguien nadie le va a cerrar la puerta nadie le va a cerrar la puerta todo el mundo quiere una persona que vengo a ofrecerte tal vez usted me dice no es que yo no tengo mucho para ofrecer usted tiene palabra de Dios para ofrecer si o no usted tiene una esperanza para ofrecer usted tiene alegría para un corazón entristecido que ofrecer usted probablemente tiene más de dos abrigos en su closet que le pueda ofrecer a un homeless de la calle usted probablemente tiene más de tres pares de zapatos que cuando viene acá a la iglesia fíjese en los zapatos de la gente fíjese ponga atención mire los zapatos si la persona que está delante de usted o en el costado o está entrando por primera vez en la iglesia usted le encuentra que sus zapatos están rotos y no tiene un lado de su taco y no es que el hombre es cojo sino que el taco se le fue y el zapato está con un solamente lado fíjese en eso diga señor yo tengo dos pares de zapatos en mi closet y yo le puedo regalar fíjese en lo que en lo que la gente está necesitando porque este año la palabra de Dios nos dice van a sembrar y van a cosechar no lo vamos a hacer por la cosecha vamos a hacerlo por la siembra si tomamos esta actitud de nosotros sembrar y cosechar vamos a hacer una gran cosa vamos a llegar a lo que dice vamos no sé si Kike poneme por favor hechos lo que dicen hechos capítulo 2 después de que de Israel salir de eso y aprender la actitud de dar darle a Dios de no solamente recibir sino aprendieron a darle a Dios culto aprendieron a servirle a Dios ellos aprendieron esa actitud pero por los años que pasaron se volvieron a olvidar y volvieron a caer bajo una actitud de dame y yo quiero y dame más y dame más y dame más hasta que Jesús vino y dejó a los doce discípulos los doce discípulos pasaron dice la Biblia en el aposento alto esperando la llegada del Espíritu Santo el Espíritu Santo los llenó Pedro se levantó predicó y dice la Biblia que tres mil se convirtieron ese día tres mil personas tres mil personas en un solo día esas tres mil personas tomaron una actitud como esta de acá que vamos a leer dice todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles ¿por qué? porque estaban llenos del Espíritu Santo el cuarenta y cuatro dice todos los creyentes estaban ¿cuántos eran los creyentes? ¿cuántos eran? ¿cuántos fueron que se convirtieron? tres mil todos los tres mil creyentes estaban juntos y tenían todo en común vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí ¿según qué? según la necesidad de cada uno ¿qué te estoy diciendo con eso? ¿que te vayas a tu casa a vender tu casa y a vender tus cosas? no no te vayas a vender tu casa a menos que Dios te lo diga personalmente no te vayas a vender nada de tus cosas a menos de que tú lo quieras hacer y lo sientas lo que te estoy diciendo con esto es de que los creyentes de la iglesia primitiva los primeros cristianos Dios dejó establecido esta es la manera que quiero que la iglesia se conduzca esta es la forma esta es la actitud esta es la manera que quiero que mi iglesia sea hecha semejante a mí ¿se acuerdan el versículo de Juan 3.16? porque de tal manera Dios amó al mundo ¿qué hizo? que dio la imagen que tiene Dios de Él mismo es un Dios que da que da que da que da Dios te da todo el tiempo Dios te dio la vida Dios te dio la salvación Dios te dio la manera Dios te dejó su palabra Dios te enseñó Dios te rescató Dios te sanó Dios te libertó Dios te dio la casa en la que estás viviendo ahora Dios te dio los carros que tenés Dios te dio la salud Dios te dio el trabajo Dios te dio el esposo ahora que te guste o no eso ya es tu problema pero Dios te lo dio Dios te dio los hijos Dios te dio la suegra créalo o no Dios te dio la suegra Dios te dio todo lo que tenés Dios te lo dio quien te dio Dios la imagen la personalidad de Dios es un Dios proveedor es un Dios que da yo te voy a proveer lo que necesitas para que para que te llenes no porque tenemos que volver a ser como Dios tenemos que volver a ser nosotros somos como la Biblia dice que Dios nos compara mucho a los árboles como plantas somos como árboles plantados junto a corrientes somos como árboles que da su fruto somos como árboles que tienen raíces Dios nos compara mucho a los árboles entonces que son los árboles los árboles son una semilla que se plantó creció dio fruto y que otros vengan a servirse del fruto de ese árbol nosotros somos de esa manera nosotros tenemos que ser de esa manera si usted no es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae si usted no es ese árbol ese es el árbol que Dios quiere que sea este año ese es el árbol mucho silencio ese es el árbol entonces que tengo que hacer este año este año voy a sembrar este año voy a sembrar diga este año voy a sembrar porque el versículo 47 dice de esta manera el 46 no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día nosotros no vamos a hacer esa parte para que usted no se sienta con presión de que todos los días tiene que venir a la iglesia pero eso es lo que hacían los primeros cristianos en ese día en ese tiempo de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo esa versión la versión que yo tengo mire lo que dice así aquí alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo usted tiene favor con su pueblo el pueblo le reconoce a usted como un hombre una mujer de favor cuando usted entra en la tienda de su barrio porque en cada aunque nosotros nosotros no vivimos como nuestros países en un barrio vivimos en un en una como se dice en un área en una comunidad cuando usted entra en la comunidad en la tienda de su comunidad usted le conoce a los cajeros que están en su tienda los conoce los ha hablado los ha por lo menos saludado cuando ellos están pasando y están y le ven con su cara gruñona o con su mal cara le dice gracias que Dios te bendiga le habla le conoce o usted es como cualquier otra persona que simplemente pasa por ahí y nadie se entera de que usted es un hombre y una mujer de Dios usted tiene la autoridad de cambiar la actitud de esa persona que le está sirviendo a usted el día de esa persona que le está sirviendo entonces acá nos dice de que nosotros dice que la gente tenía una estimación en su pueblo tenía un favor en el pueblo la gente de Dios caminaba con un favor ¿por qué? porque veían la necesidad que su pueblo tenía y ellos suplían esa necesidad ¿cuántas veces usted no se va a encontrar si es que no tiene trabajo usted puede llamar y decir yo necesito trabajo la verdad es que no estoy trabajando por un mes y necesito trabajo necesito pastor yo necesito trabajo ok ¿y qué haces? cualquier cosa lo que sea yo hago no diga cualquier cosa diga lo que usted hace bien diga lo que usted ofrece yo trabajo bien en la construcción o yo trabajo bien con los carros o yo trabajo bien en mi casa yo lavo alfombras pastor yo pinto yo cuido niños yo lo que soy buena haciendo es comida yo lo que hago bien es peluquería eso es lo que yo ofrezco yo tengo esto para ofrecer no diga cualquier cosa lo que me salga porque cuando usted diga cualquier cosa quiere decir que no sabe hacer nada diga lo que usted sabe hacer bien y ofrezca ese servicio usted diga yo necesito trabajo y el trabajo que a mí me sale bien es recoger basura de tu patio si necesitas limpiar tu patio yo hago bien ese trabajo si necesitas una persona que recoja que te ponga tu cuarto en orden yo hago bien ese trabajo a mí me sale bien llámame a mí quiero ofrecerte mi servicio pero cuando usted dice estoy buscando trabajo y lo que me salga lo que quiera lo que la gente ok te voy a tener en cuenta y nunca te va a llamar porque sabe que sos una persona inestable estás aquí hoy y no sé si vas a estar aquí mañana pero si usted dice lo que usted es lo que usted hace y ofrece lo que va a hacer entonces se le van a abrir puertas puertas se le van a abrir si usted no tiene trabajo comience este año a cambiar su mentalidad de decir yo he dado mi diezmo toda la vida sea una persona que ofrezca más a Dios yo vine a servirle a Dios yo vine a servir a mi iglesia yo vine a sembrar en esta ciudad yo vine a plantar en este país ¿cuántos de ustedes no plantaron en este país? ¿cuántos de ustedes no tuvieron hijos en este país? usted vino de su país a este país y de aquí nacieron hijos sus hijos ya no le pertenecen a su país sus hijos ahora le pertenecen a este país este es el lugar donde Dios te trajo tuviste hijos y ahora yo voy a plantar y voy a cosechar del lugar donde yo planté amén y mire la promesa que Dios nos da en el 47 dice y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos en mi versión dice y teniendo favor con el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos ¿quién añadía? Dios el Señor añadía usted siembre usted plante y Dios va a dar el crecimiento Dios va a añadir a la iglesia pero usted nosotros tenemos que hacer nuestra parte y nuestra parte está nuevamente en el tercer año de segunda de reyes 19 29 ponemos otra vez eso por favor vamos a ver otra vez estamos entrando al tercer año de la iglesia del proceso de la iglesia y el tercer año del proceso de la iglesia dice sembrarán y cosecharán plantarán viñas y comerán su fruto eso es lo que nos espera en el 2015 nada de lo que yo dije acá hoy delante de ustedes está fuera de la palabra de Dios y ustedes pueden juzgar este año tienen dos opciones ustedes nosotros como iglesia tomamos esta palabra decimos yo creo en esta palabra y yo cambio mi actitud de ser persona que pide todo el tiempo a una persona que da que ofrece yo tengo un carro yo tengo un tiempo yo puedo decirle a alguien yo no sé le puedo decir sabes que yo me doy cuenta de que vos escuché que alguien dijo que tenés que irte al médico a tu cita médica y si no tenés nadie quien te lleve yo te voy a llevar ofrezcase ofrezca su tiempo ofrezca sus talentos ofrezca lo que usted tiene comience a ser una persona que ofrece lo que Dios le dio y nosotros vamos a ver eso cumplido aquí en el 2015 este lugar Dios va a traer gente los que anden ser salvos dice su palabra Dios los va a traer nosotros hacemos nuestro trabajo y Dios se va a encargar de traer a la gente que tiene que fue plantada en una buena tierra la gente que fue buena tierra va a estar aquí plantado listo ¿cuántos de ustedes vinieron a la iglesia por primera vez invitado por una persona que estuvo aquí antes levante su mano ustedes fueron sembrados ustedes son semillas de otra persona que estuvo aquí y salieron y dijeron voy a sembrar en Lucía voy a sembrar en Francisco en Alejandra en Fátima voy a sembrar en ellos y ustedes dieron fruto los demás todos tenemos que ponernos en la mente de que este año va a ser un año de siembra si usted tiene un fin de semana libre si usted tiene un día en la semana libre y usted dice sabes que me di cuenta que la iglesia está sucia y quiero venir pasar por la iglesia para limpiar o fresca si usted dice pastor yo hace mucho tiempo que quería hablarte y quería decirte de que yo tengo una inquietud y yo quisiera ayudar con los ujieres ofrézcase yo quiero ayudar pasando ayudándole aquí que en el sonido ofrézcase yo quiero pastor yo necesito venir a ayudarle a la pastora a sacar todos los arreglos de la navidad ofrézcase yo quiero ofrecer mi casa para que vengan a hacer un estudio bíblico en mi casa yo quiero ofrecer ofrézcalo ofrezca su casa ofrezca lo que usted tenga vaya a su casa hoy día yo le dije a mi hija el otro día estos meses pasados estaba hablando con Filip y con el pastor y con Mónica y le decía hace meses que tengo en mi corazón que me da tengo un pesar en mi corazón el invierno pasado fue un invierno tan terrible y Dios había puesto en mi corazón Norma tenés que preparar una caja en tu carro que tenga guantes y que tenga bufandas preparalo en tu carro tené listo porque hay gente en la calle en este invierno que necesita un guante y necesita una bufanda y sabes que no lo hice créalo o no no lo hice y fue eso fue antes del invierno y llegó ese invierno y fue el invierno más duro que habíamos tenido y Dios me recordó te acordás cuando te dije que lo prepares y no lo hiciste y me arrepentí en el corazón y lloré y le pedí perdón a Dios y dije es cierto cuántas personas se habrán quedado en el en el past en ese invierno esperando y yo tenía que haber llegado con una bufanda y no llegué nunca a lo que Dios me había dicho que haga así es que este año dije yo este año no me va a volver a pasar y le dije a Mónica Mónica prepara no sé tenemos que buscar yo sé que en Walmart los guantes y las gorras cuestan un dólar un dólar no es nada un dólar vamos a preparar y vamos a tener siempre en el carro en el trunk una cajita con guantes con bufandas y con gorritas lo que sea y Mónica se fue el otro día a la tienda y me trajo una bolsita llena de guantes y de gorritas y saqué me fui al closet de los sacos que tenemos y usted no sabe la cantidad de sacos que nosotros teníamos en el closet que no utilizamos la cantidad de closet la cantidad de sacos yo saqué por lo menos 20 chaquetas del closet que nosotros no usamos y los doblamos los pusimos en una bolsa y los tengo en el trunk en la parte de atrás de mi carro y digo cuando yo vea que está frío afuera y vea una persona que usted va a ver usted va a ver gente que no está abrigada en este invierno usted va a ver niños Mónica y yo los vimos el otro día estábamos en la luz roja los niños salían de la escuela y pasaron cruzaron enfrente de nosotros dos niños chiquitos de cinco y tres años de edad pasaron delante de nosotros y no estaban abrigados y yo le dije a Mónica a esos niños es que Dios nos manda a esos niños a la gente que no puede cuidarse la iglesia tiene que levantarse y cuidar su comunidad cuidar su gente bendecir los lugares bendecir la gente que vive donde la iglesia está a esa gente ponerme el último versículo de Gálatas por favor vamos a terminar con este versículo dice por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad ¿cuántas veces tenemos oportunidad? todo el tiempo siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a la gente de la iglesia solamente a solo los ancianos y a las viudas a solo los hombres a solo los que son buenos y santos a todos y en especial a los de la familia de la fe ese es nuestro enfoque de este año este año nosotros vamos a ser gente que pasa de recibir a dar y usted va a ver que usted se va a convertir como el aceite de aquella viuda que nos cuenta la Biblia que por más que la viuda traía más objetos y más objetos y más cántaros para llevar el aceite no se acababa el aceite no se acababa lo que está en tu casa para dar a otros no se te va a acabar no tengas miedo de dar no tengas miedo este año de decir no es que si esto doy me voy a quedar sin esto y cuando necesito que voy a hacer no lo tengas miedo de dar dalo en el nombre de Jesús porque Dios te va a dar más para seguir dando no es que solamente tengo dos paquetes de pan y no sé que le voy a dar dale el paquete y medio de pan y quédate con medio paquete que Dios te va a proveer de más Dios te va a dar para que sigas dando vamos a comenzar con las semillas que tenemos en nuestra casa vamos a comenzar con eso en nuestra casa está llena de semillas para sembrar nuestras casas están llenas de semillas que Dios nos dio y no es para que se queden a pudrirse en nuestra casa es para que salgamos a sembrar y Dios va a añadir a los que andan ser salvos en la iglesia todos los días amén vamos a ponernos de pie y vamos a acabar con eso si alguien me quiere acompañar aquí sería magnífico vamos a vamos a terminar esto con una canción de declaración sobre nosotros que dice yo creo yo creo yo creo en tu palabra yo creo en lo que me dijiste yo creo en lo que vas a hacer aquí yo creo en lo que tú me prometes yo creo que se van a cumplir yo creo que esta iglesia va a ser repleta de gente que estaban en necesidad yo creo que mi vida sirve para mucho más yo creo que tengo lleno de semillas en mis manos yo creo que este año que entra yo voy a tener mucha siembra yo creo que voy a traer mucha cosecha este año a la iglesia yo creo que este año Dios me está llamando a servirle más yo creo que este año Dios me está diciendo salí de tu egoísmo y mira lo que está delante tuyo yo creo que este año voy a tener que salir de mi comodidad yo creo que este año voy a dar ese extra zapato que tengo yo creo que este año puedo vender algunas cosas y traer ese costo a la iglesia que tanto necesita yo creo que puedo este año servir a mi iglesia yo creo que este año voy a pensar en otra persona que no sea yo mismo yo creo que este año voy a dejar de mirarme en el espejo y voy a mirar más en los ojos de la gente yo creo que este año voy a sembrar en la persona que me hace mis uñas yo tengo una chica que me arregla las uñas creo que este año voy a sembrar en ella creo que este año yo voy a sembrar en la familia de ella ella tiene una familia que está en una necesidad terrible emocional yo creo que este año voy a sembrar en algunos que no he tenido tiempo de sembrar les voy a sembrar mi vida este año este año yo voy a tal vez usted puede decir yo veo que hay áreas en mi iglesia que están débiles y este año yo quiero servirle a Dios en esas áreas débiles de mi iglesia no mire solamente el grupo de alabanza y todos quieren estar acá adelante mire las áreas débiles de la iglesia mire las áreas que nadie quiere trabajar mire las áreas que necesitan atención y este año que entra usted dígale al señor señor yo te quiero servir en esa área porque yo tengo algo que tú me diste que yo puedo sembrar ahí y ahí va a crecer mire esas áreas mirele a la gente que viene a la iglesia mirele a la gente en la tienda cuando usted está caminando mirele a la cajera de la tienda mirele al cajero mirele y dígale te bendigo en el nombre de Jesús espero que tengas un año magnífico mirele a la gente con quien se cruza guarde su teléfono saque su mirada de la tecnología por un rato ese aparato nos hace ser completamente egoístas y nos hace ser tan fríos con la gente guarde su teléfono mirele a la gente mirele a la gente algunas veces nosotros salimos a comer con estos muchachos y yo paso mirándole a Cristian porque Cristian es el más callado aparte de Francisco Cristian el más callado del grupo y digo yo ni siquiera sé qué talla de camisa usa él yo con Francisco yo no sabía que él tenía lentes ahora había sido que él estaba fallando su vista y yo no sabía yo no sabía que él no le estaba yendo bien su vista como a mí pero es importante mirarle a la gente y decirle cómo estás qué necesitas veo que tu camisa es la misma allá por tres domingos te traje una nueva camisa para ponerte ¿sabes qué? yo soy peluquera y veo que tu pelo está medio larguito ¿querés que te corte el pelo? pastora allá faltaba una caja de Kleenex y cuando llegué me dio rabia dije ay no hay más Kleenex algunas veces tan poca cosa como un Kleenex una caja de Kleenex en la iglesia va a ser de gran bendición vamos a cantar todos juntos esta canción vamos a decirle al Señor Señor yo te creo en esta palabra yo te creo en esta palabra y este año yo quiero cambiar mi mentalidad quiero pasar de ser gente que recibe a ser gente que da quiero tener llegar a tu imagen Señor quiero ser como tú tú todo el tiempo me das es lo que más nosotros hacemos con Dios pedirle Señor bendice mi familia Señor cuida de mis hijos Señor dame 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 y Dios nos da pero este año Dios quiere que tú le sirvas que tú le dejas a él si es que vamos a ser esa persona que le da a Dios le da su comunidad y le da su iglesia amén cuando cantamos todo voy a pasar a orar y para acabar si me rescataste creo en ti aunque el sol se apagara yo sé que tú eres mi luz sobre mí están tus alas eres quien me da las fuerzas y ha creído siempre en mí aunque el mundo se acabara con todo yo diré que tú le dejas